...seguir funcionando como sistema y como formación teletónica para que podamos llegar a la meta. La meta de lo recaudado este año será utilizado para el mantenimiento de los CRIPs. Como todos saben, ha sido un año muy complicado a nivel de fundación, a nivel del sistema CRIP. En algunos estados, por algunos déficits que hemos tenido, aquí en Veracruzco, traemos el déficit de 108 millones que tenemos y bueno, esta meta lo que nos va a ayudar es a poder seguir continuando, funcionando como centro, ¿no? Como centro y con centro, ¿no? Entonces, no se va a construir un CRIP este año, sino que la intención es que ayude al mantenimiento de los CRIPs, ¿no? Nada de eso. Y aquí localmente, en Costa Rica, la invitación es para el 10 de diciembre, vamos a tener nuestro evento local. Este evento local tiene un... vamos a hacer un formato un poquito diferente. Sí se va a hacer la germés, pero la intención va a ser que se me hace un tipo concierto. El concierto va a estar dividido en dos partes. Durante el transcurso del día, del día sábado, le abriremos las puertas desde el día. Vamos a tener un concurso de baile. Un concurso de baile, vamos a mandar una convocatoria a las diferentes escuelas de la región. Tenemos 10 becas, los premios vienen en lugar a la escuela que gane. Y la intención es que presenten un baile de 4 minutos, con un tema que incluya la discapacidad. Un concurso de baile que buscamos que la Universidad de Baya Cusana sea a nuestros jueces, maestros que vengan de Jalapa. Y la intención es que generen un día de entretenimiento a la gente que venga. Y a la vez, obviamente, un evento de calidad en el escenario que presentemos. Después, en la tarde, la misma Universidad de Baya Cusana nos va a apoyar con bailarles que vengan de la ciudad de Jalapa, bailarles culturales, para complementar un poco en la tarde el espectáculo. Y en la tarde y noche, un concierto con diferentes grupos. Estamos buscando tener 4 o 5 grupos de música variada. Los grupos pueden ser que vengan a ayudarnos de manera altruista, pero van a ser grupos muy buenos para que la fiesta continúe durante ese día. Y bueno, y sea un día de entretenimiento para todos. No.